El Santo es tu nombre Venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor Venimos delante de ti, Espíritu Santo Venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor Venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor Venimos delante de tu alabre, Dios Venimos delante de tu alabre, Dios Venimos delante de tu alabre, Dios Y la iglesia le dice Tú eres Rey 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 hay una iglesia que aunque todo el mundo camina hacia la perdición lleva a Dios no le cree le blasfema va en contra de sus principios tengo que decir que aquí en el avión hay una iglesia que le dice santo, santo, santo tú eres rey tú eres santo tú eres digno tú eres omnipotente tú eres un acto de Dios tú eres nuestro madero a seguir y le decimos tú eres rey 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 rey tú eres rey tú eres rey